Un convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el segundo Tribunal Ambiental se firmó esta semana. La iniciativa busca compartir y digitalizar los documentos bibliográficos y fallos judiciales de competencia ambiental. ¿De qué se trata? Lo invitamos a ver la nota. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, firmó un acuerdo de cooperación junto al presidente del Tribunal Ambiental, José Ignacio Vásquez. Este convenio tiene como finalidad compartir el material bibliográfico de ambas instituciones. En la reunión que se realizó en la presidencia de la Corte Suprema, los representantes del Tribunal Ambiental acordaron facilitar el material bibliográfico y jurisprudencial vinculado al área medioambiental. Por su parte, la Corte Suprema aportará con un área informática que desarrollará una plataforma digital que albergará la documentación. Se trata de compartir y generar un patrimonio de conocimiento. Se trata de, en fin, de difundir, de tener conocimiento, como le decía, de un modo más accesible. Esto es lo interesante del convenio porque nosotros tenemos plena claridad en cuanto a la integración entre el Tribunal Ambiental y el Poder Judicial. La posibilidad de acceder a material bibliográfico, a base de datos, etc., al Poder Judicial, y a su vez nosotros de compartir, construyendo nuestra propia biblioteca especializada en materia ambiental. Según Pilar Hernández, encargada de desarrollo y gestión del Tribunal Ambiental, la firma del convenio dará pie para intercambiar las bases de datos y coordinar el trabajo bibliográfico de estas instituciones. Vamos a conectarnos virtualmente, cosa que los ministros pueden acceder a nuestro expediente, y nosotros viceversa, o a sus libros, para que además no haya duplicidad de gastos, digamos. Si nosotros tenemos un documento o una revista que le interesa a la Corte, nosotros le vamos a dar acceso. El acuerdo del Tribunal Ambiental y la Corte Suprema será desarrollado próximamente con la finalidad de apoyar el estudio e investigación bibliográfica compartiendo los distintos fallos de competencia ambiental.